Esta fue la escena del accidente que se produjo en San Isidro del General a las 8.34 minutos de la noche de este martes. Un camión se volcó en la zona de la Y. Las razones del accidente quedaron bajo investigación, pero se habla de un desperfecto mecánico como una posible causa. Cámaras de seguridad ubicadas en varios puntos dejaron claro lo violento de este accidente, que dejó a tres personas en el hospital. En redes sociales circularon estos videos. En uno de ellos se puede ver cómo impacta al motociclista y luego el camión se vuelca. Gracias por ver el video. Y este otro video, que también circuló en redes sociales, deja en evidencia los segundos que vivió otra de las personas afectadas. A la escena acudieron Cruz Roja, bomberos y policía de tránsito. La investigación de lo que sucedió a las 8.34 minutos de la noche del 8 de septiembre quedó a cargo de las autoridades correspondientes.